¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos otra vez en esta nueva sección que se llama Va o no va, donde vamos a hablar sobre el juego Dishonor 2. La secuela de... de hecho fue el juego del año en varias categorías, Dishonor 1. Y bueno, esta nueva secuela de los mismos creadores, mismo estudio, misma gente. Y vamos a ver si es que el juego va o no va. Mi nombre es Juan Pablo Cabrejos y conmigo está... Oscar Soto y yo no juego el juego así que yo soy el que hace las preguntas. ¿Pero te interesa o no te interesa? La verdad que sí, la verdad que sí. El Dishonor 1 no lo llegué a jugar más que ratos sueltos. Pero sí, la estética me ha gustado, un poquito Cyberpunk, todo esto está bastante interesante. Y bueno, hasta donde puedo ver, tiene una historia también bastante chévere, ¿no? Sí, bueno, lo que... los creadores ya han categorizado como un Wild Punk, que es porque todo en base de tecnología de grasa de ballena. Ok. En el mundo sí es una locura. Pero sí, es básicamente un Steampunk, pero en vez de vapor es grasa de ballena, ¿no? Pero sí, de hecho el 1 pasó bastante desapercibido al principio. O sea, no mucha gente lo conocía hasta que en los Game Awards comenzó a tener un montón de nominaciones y premios y luego reventó y toda la gente comenzó a jugarlo y se dio cuenta que el juego es una locura porque todo el chongo de este juego es de que tienes este arsenal de poderes y puedes combinarlos de manera locasa para hacer locuras contra tus enemigos, ¿no? Y lo más interesante es que el juego está diseñado para que te lo puedas pasar sin matar a absolutamente primera persona, inclusive a los bosses. Ok. Y en este, en Dishonored 2, puedes jugar con dos personajes, hasta donde sé. Así es. Tienes al personaje principal del anterior, que es Corvo, y a la hija, que es Emily. Ojo de que obviamente vamos a spoilear el juego anterior porque es secuela directa, así que... Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Dice que si no has jugado Dishonored 1, aléjate de acá. Así es. Pero, bueno, aprovechen que está el remaster, ¿no? Para Play 4. Este... Y ya, el juego, como dijiste, puso a dos personajes. Es... Son 15 años después del primer juego. Corvo ya limpió su nombre por todos los eventos del primer juego. Y ahora su hija es la nueva emperadora de Downwell, que es este reino, ¿no? ¿Para qué plataformas están? Está para Xbox, PC y Play 4. Xbox One. Listo. Y sí, bueno, en teoría todo es paz y amor por 15 años. Emily es una muy buena gobernadora, pero Corvo todavía está medio, este, friqueado porque en el juego anterior asesinaron a la operadora anterior. Así que Corvo entrena a su hija Emily para que se pueda defender por sí misma, ¿no? Ok. Entonces, ahí está la excusa de que por qué ella también puede pelear. Ya. ¿No? Entonces, el juego empieza normal, este... De hecho es el aniversario de la muerte de la mamá de Emily. O sea, la están conmemorando, ¿no? Ok. Y vienen de esta otra ciudad a como que a felicitarla. Y ahí es donde desarma todo el desmadres porque aparece esta chica que dice ser la hermana de la emperadora anterior y la verdadera heredera al trono. Y resulta que es una bruja y comienza con sus soldados a matar a todos en tu cara en plena ceremonia. Pregunta era si tienes que escoger a uno u otro personaje para jugar todo el juego, así a lo Mega Man X4, o puedes escoger uno en un momento del juego y otro en otra parte, ¿cómo es? No, este... Después del intro del juego es como que el tiempo se para y te van a elegir entre Corvo o Emily, uno o dos. Y dependiendo a quién elijas, ahí empieza el juego, ¿no? Bueno, convenientemente a Corvo le roban todos sus poderes, entonces ahí está la excusa de que por qué tienes que conseguirlos otra vez. Y bueno, Emily no tiene poderes. Pero sí, lo eliges a ese personaje y tienes que pasar ese personaje de todo el juego, ¿no? Las diferencias... De hecho, yo me lo pasé con Emily. He empezado mi campaña con Corvo, pero todavía recién estoy en la mitad. Y la verdad es que la única diferencia veo los poderes, porque todo el diálogo, toda la historia es exactamente igual, solamente que cambia el diálogo nomás, ¿no? Pero... Es lo mismo, básicamente, la historia. Si es que haces una corrida como que a un ritmo normal, cada campaña te va a durar unas 8 horas, 10 horas. Pero si es que eres como yo, que quieres intentar encontrar todos los secretos, porque hay... Para secretos hay un montón de secretos, de coleccionables. Pucha, cada misión te va a tomar como 3 horas, más o menos. Ahora, obviamente, este juego lo que se ve es que tiene muchos efectos en la parte del combate, en las mecánicas de asesinato y también de sigilo, ¿no? Cuéntame, ¿este juego más o menos mantiene lo bueno del juego anterior o de repente por ahí flojó un poco o es mejor? No, o sea, bueno, lo bonito de este juego es de que tú puedes hacerlo lo más caótico que quieras o lo más sigiloso que quieras, ¿no? Entonces, este juego es igual, o sea, como dije, puedes pasar el juego sin que te vea ni una persona. De hecho, la misión te recompensa a veces, todas las misiones se recompensan por si es que no te ha visto nadie. Y también te recompensan si es que no has matado a nadie. Y aparte, también hay una consecuencia, porque todos los eventos que pasan en el juego tienen un efecto caótico o pacífico, ¿no? Entonces, si matas mucha gente, dejas mucha gente tirada muerta en las calles, hay consecuencias en las que pueden venir más enemigos. Los enemigos tienen inteligencia más agresiva y como que hay otras criaturas que aparecen por ahí. Y si es pacífico, como que los enemigos son más estratégicos, tienen diferentes rutas, ya no son tan... Cuando es caótico, son más mecánicos, ¿no? Van de punto A, punto B y punto C, pero cuando es pacífico, se mueven por diferentes lugares, trepan. Como que es interesante ver cómo la inteligencia artificial se adapta del juego, ¿no? ¿Los gráficos qué te parecieron? Ahí es un poquito extraño, porque, o sea, esta temática como que whale punk... O sea, la estética es chévere, pero los gráficos en sí, los modelados de los personajes, es media rara. Porque si te das cuenta, las manos de los personajes, cuando se ponen las manos en la cabeza, sus manos es el tamaño de toda su cabeza. O sea, esta estética media rara. Es un poco difícil de acostumbrarte, porque incluso te da un poco de risa cuando ves los enemigos saliendo volando. Pero, porque todo el juego es bien serio, es bien oscuro, ¿no? Pero te acostumbras y resulta ser un juego muy, muy bonito. O sea, de hecho, no solamente los gráficos del juego, sino todo el diseño gráfico, todas las interfaces, que son como que vidrios volando por todos lados, que de hecho puedes controlar con el análogo derecho, y la cámara va girando así tipo 3D. Como que son detallitos. Pero en primera impresión, yo diría que no son unos graficazos los que tiene el juego, pero te acostumbras a esta estética y este estilo de arte, ¿no? Que en verdad es bien... personalmente creo que es bien bonito. Correcto, ¿encontraste algunos glitches? Este, por ahí algunas cosas... ¿Qué jugaste tú en Play 4? Yo jugué en Play 4, glitches hay por todos lados, en verdad. Es, bueno, el juego no es tan grande como Skyrim, obviamente, pero tiene los similares glitches visuales de que hay personajes que se pueden enterrar en el piso, este, los brazos se tuercen, cuando alguien se muere puede quedar en poses extrañas, pero, o sea, en el 1 pasaba prácticamente lo mismo. De hecho, este ya es en su propio engine, el Void Engine, porque el anterior lo hicieron en el Unreal Engine. Y, o sea, no te mata la experiencia, en verdad, pero hay veces que, no sé, haces un asesinato recontra chévere y todo, y el personaje termina una pose totalmente extraña y es como que esto no debería haber pasado, ¿no? Pero, bueno, pero más que nada glitches visuales. Ya, para acabar, este, cuéntame, ¿el juego tiene una historia lineal y el mundo también es lineal, o tienes opciones así de mundo abierto? Son niveles, pero cada nivel es como un mini sandbox, ¿no? Tienes esta área donde tienes que ir, tienes que completar simplemente el objetivo X, pero para completar ese objetivo X tienes unas 10 posibilidades, y dentro de esas 10 posibilidades tienes 5 ramas en cada una, ¿no? Entonces es una locura decir qué habilidad, qué hacer con cada cosa, y te da esa libertad, esta... Eso es lo bonito, o sea, la mezcla de todos los poderes, y hablando un poquito de los poderes antes de cerrar, es que ahí sí puedo, este, como que me quejo un poquito, porque los poderes son prácticamente los mismos del uno, ¿no? Y, este, hay unos pequeños cambios. Emily sí tiene poderes diferentes, pero son básicamente reskins del otro, porque, por ejemplo, Corvo puede poseer una rata, ¿ya? Y meterse por las alcantarillas. Emily no puede poseer una rata, pero puede transformarse en una sombra que pasa por los mismos lugares que la rata, ¿no? Ok, eso es. Entonces es como que lo mismo, pero diferente, por eso es cierto. Entiendo. Y bueno, es usar toda esta mezcla de cosas para completar el objetivo de la manera más eficaz posible, ¿no? Pero... Sí, como te digo, son mini sandbox, hay un montón de cosas que descubrir por todos lados, y el juego, como te digo, te reta a no matar a nadie si te da la gana, ¿no? Eso es lo que me parece bien paja. Bacán. Entonces, la pregunta final. ¿Va o no va Dishonored 2? El juego, de todas maneras, va. O sea, es todo lo que tiene el uno, añadido con muchas cosas más. O sea, tiene, este, una historia bien enganchante. El nuevo personaje me parece increíble. Este, y hecho, Corvo también era como que uno de mis personajes favoritos. Y, la verdad, la historia te intriga bastante. Tienes un montón de personajes que regresan varios del pasado, y tienes varios personajes nuevos. Siempre la jugabilidad de los poderes, este, es una locura. Y lo más interesante de todo, es que cada nivel, a partir del cuarto nivel, tiene una mecánica nueva. Una mecánica única. Y hay unas mecánicas que, en verdad, pucha, si han visto trailers o gameplays que han mostrado en el E3, hay unas mecánicas que son así quemadas, asiocasas. Que, en verdad, yo diría que juegan juegos solo por esas mecánicas. Así que, al final, Dishonored 2 va, va, va con brocha de oro. Listo, entonces, Dishonored 2 va. Les recomendamos este juego. Y no se olviden de seguirnos en nuestro Facebook de Más Gamers, en el YouTube de Más Gamers, en el Twitter de Más Gamers, en el Instagram de Más Gamers, y en todas las redes sociales que tenemos. No se olviden de visitar www.másgamers.com y esto ha sido todo. Hasta un siguiente, va o no va. Chau, chau.